Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dile la verdad sin ningún rencor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Una de las rolitas favoritas de Grupo Pegaso del Pollo Esteban Y pues más que nada pues hoy estamos de luto Precisamente por el fallecimiento del Pollo Esteban Uno de los fundadores de la onda Pegasera Quien no se acuerda de la broma De esta canción, la duda Que es una de mis favoritas de Grupo Pegaso Lamentablemente pues Pues hoy el Vuelo alto como decimos Ya es Le llegó su turno de partir de esta tierra Más que nada pues trascender Trascender y pues más que nada Como quien dice pues En paz descanse el Pollo Esteban Que ha dejado pues un legado Un legado muy importante Lo que es en la onda Pegasera Este, de ahí nació todo Todo un movimiento Todo un movimiento por ahí en los ochentas Noventas Y que aún sigue pues aún sigue este Dando mucho de qué hablar Porque todavía hay muchos grupos Que de repente están saliendo nuevos grupos Con ese estilo Que realmente pues es un estilo muy Muy original pues de De esa época Y pues lamentablemente pues Falleció el Pollo Esteban Creador de este Movimiento Pegasero Y pues más que nada pues le deseamos A la familia pronta recuperación Que en paz descanse El buen Pues no digo Amigo pues porque no lo conocí personalmente Pero como si fuera mi amigo Este Que en paz descanse Y pues Ha dejado un legado muy importante Muy importante En esta En esta era Que aún sigue vigente pues su música Que es lo más Más importante Que la música del Pollo Esteban Sigue vigente Como esta rola Que es La Duda Que es una de las canciones Que cuando estaba Morrillo Pues una de las primeras canciones Que yo escuché Y me gustó bastante Que se me quedó Aquí en la mente Por eso es que la canté Espero y nos lo saiga Este Como quien dice Sacado yo Andando con Mi voz mágica Más que nada Porque esa canción Es una de mis preferidas Esa y La Broma Que fueron unos grandes éxitos Son unos grandes éxitos De Grupo Pegaso Del Pollo Esteban Que yo sé Que ya Pues más adelante Pues surgieron Otra agrupación Con el nombre De Grupo Pegaso O No recuerdo Que otro Nombre lo cambiaron Porque creo que hubo problemas Este Con el nombre De Grupo Pegaso De Ahí no sé Como No me acuerdo Creo que el Pega Pega Perdón Es el Pega Pega Que ya Siguió con Con El nombre Que antes se llamaba Grupo Pegaso Y Este Hubo problemas Ahí por Del nombre Entonces Ahí ya Se dividieron los grupos Pero Pues más que nada Pues Estamos hablando Ahorita un poquito De El Pollo Esteban Que es un Una persona Que tocaba la guitarra Bastante Bonito Que le echaba Muchos sentimientos Especialmente Esas canciones Como de La Broma Que empezaba No recuerdo Como Como iban No soy muy bueno Para la guitarra Era algo así Más o menos No recuerdo Como en la guitarra Pero es una De mis canciones Favoritas Esa y La Duda Que son las Principales Así es que Pues Nuestras condolencias A la familia De El Pollo Esteban Que Dejó Una gran Este Legación musical Muchos Muchos discos Creo que Perteneció El Pollo Esteban Por ahí Al Renacimiento 74 En sus inicios Y ya después Decidió hacer La agrupación De Pegaso Entonces Pues Traía una buena Trayectoria Desde más antes El señor Y Pues como les digo Pues Les mandamos Sus condolencias A la familia Que Que Tengan pronta Recuperación Y pues El Pollo Esteban Pues uno De los grandes Ídolos De La música Grupera Pegacera Pues estamos Como quien dice Aquí guardándole Un poquito de luto Más que nada Rindiéndole un pequeño Homenaje Aquí con este video Que Realmente Me recuerda Mucho Mi niñez Cuando estaba Por ejemplo En el rancho Que la primera vez Que escuchaba La música Pegacera Pues era Esa canción La duda Que es la que Siempre se me quedó Aquí en la mente Entonces es Bonitos Bonitos Como se dice Recuerdos Que se vienen A la mente Pues Más que nada El nombre De Pegaso Del Pollo Esteban Que es Una Gran Legación Que se ha Quedado Para siempre Y pues Solamente Quería compartir Este Momento Pues que es Un poquito Pues triste Pues lamentablemente Creo que falleció De cáncer Creo que fumaba Bastante Tenía un hábito Muy fumador Entonces creo que Creo eso fue A causa De El cigarro Entonces no estoy muy Informado acerca de eso Pero Pues más que nada Pues platicar un poquito Con ustedes Este Platícanme aquí En los comentarios Quien les recuerda Que canciones les recuerdan Desde su infancia Pues más que nada Los que son de mi edad Que canciones les recuerda De Pegaso Cuando estaban por allá En los ochentas Ochenta y cinco Noventas Que canciones eran Sus Eran o son Sus favoritas No más que nada Porque Hay unos Temazazos Que tenían por ahí En los ochentas Coméntenme aquí abajito Cual canción Les trae nostalgia Del grupo Pegaso Del Pollo Esteban Que canciones Este Les traen Bonitos recuerdos Que canciones Este Son sus preferidas Del Pollo Esteban Coméntenme aquí abajito Y por supuesto Pues yo aquí Desde el estudio Brindándole un pequeño Homenaje Con esta cancioncita Más que nada Porque es como les digo La canción que más Más me llegó Desde los inicios Cuando escuchaba yo A Grupo Pegaso Del Pollo Esteban Recuerdo que Esas canciones Yo vivía en un ranchito Por allá en Agua del Medio Para toda la gente De Agua del Medio Y mi primo Que vivía por allá En Cerritos En San Luis Potosí Que es una ciudad Era una ciudad Un poquito ya pues Más grande Él llevaba música Al rancho Y me la llevaba Para que yo lo escuchara Y eso fue uno De los primeros Cassettes Que llevó Porque no eran Ni CDs Ni nada de ese rollo Sino que eran cassettes Que llevó Del Pollo Esteban Y fue cuando me Pues como quien dice Me enamoré De la música Del Pollo Esteban Y De Grupo Pegaso Y de ahí en adelante Pues ya todas las agrupaciones Que me presentaba Como eran Los Temerarios Como era En esa época Mister Chivo Mister Chivo Uno de mis Grandes Este Por ahí Ídolos Porque Más que nada Por sus canciones De Que traía así Medias De Halloween Canciones De monstruos Que Los convierte Pues en cumbias Bueno y tantos grupos Que me presentó Pero más que nada Este grupo en especial Pegaso del Pollo Esteban Que es el que me Me llegó Pues con esas Canciones De La Duda Que siempre Esa canción Pues siempre Estaba siempre En mi mente Desde que estaba Morrillo Y La Broma Que es otra canción Bonita Entonces En paz descanse El Pollo Esteban Este Ha dejado Un gran legado Ha dejado Una gran Este Legacía musical Más que nada En la onda Pegasera El fundador De Pegaso El fundador De De este movimiento Así es que Pues en paz descanse El Pollo Esteban Y pronta recuperación De su familia Así es que Gracias por ver este video Un pequeño homenaje Al Pollo Esteban Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye